Ahora creo que sí está Lalo, que por supuesto, me encanta un término de Lalo, ¿no? La capital del asentamiento, La Batanza. Lalo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Nacho, buen día, ¿qué tal? Bueno, vos lo decís siempre, ¿no? Que en algún momento el crédito para consumo, el crédito para las pequeñas y medianas empresas... Fíjate, ayer leí un dato, mirá, con poquito, porque por ejemplo, el bueno de Kicillof, el ágil, que parece que no se da en pelota con la señora, todavía no lo sancionó, quiere inventar algo raro, ya entraron con el RIGI, por supuesto, con CEPO y todo, ya entraron 13.000 misiones de dólares de inversión por RIGI, el régimen de garantías de inversiones, solamente y con un RIGI, digamos, muy limitado, muchas provincias no lo han sancionado, recién se lo argumentó. Vos fíjate, como el mundo se empieza a dar señales, hay mucho ruidito respecto de que está muy cercano el acuerdo con el Fondo Renaval que estamos aplicando hoy, que es Fernández y Cristina y Kicillof y Masita, y por supuesto un consorcio de bancos muy grande encabezado por Santander para prestarle dinero de corte a Argentina para que pueda reforzar la situación del Banco Central. Bueno, todo esto se va a ver reflejado en algún momento en la gente, que es la que está bancando la parada, ¿no, Lalo? Exactamente, recontra bancando la parada, un momento dificilísimo para las clases medias que tienen sus ingresos limitados, muchos comerciantes, incluso pymes, que las ventas se han caído, los ingresos se han caído, están bancando a capa y espada, y la gente más humilde, la gente que está todavía, incluso los que están dependientes de la asistencia del Estado, también bancan, bancan este cambio, bancan esta oportunidad, lo bancan porque lo votaron, mucha gente votó en las zonas muy pobres al presidente Milley, o lo bancan porque no comen vidrio y saben que los otros se le han puesto el sombrero cada vez que le dieron la oportunidad. Entonces, darle la oportunidad a uno nuevo, que lleva menos de un año, vale la pena, a pesar de las dificultades que son muchísimas. Entonces hay dos climas, ¿no? Por un lado, el de la gente que está angustiada, sufriendo, pero con una expectativa, y por otro, el de aquellos que conocen de economía, de la dinámica de los mercados, de lo que es la escala grande de la economía, que ya no tienen dudas y empiezan a jugársela, tanto adentro del país como afuera del país, ¿no? Entonces, esto que decís vos, muchos argentinos, con el blanqueo, blanquearon la que le escondían al quinerismo porque el quinerismo tenía una gana loca de apanársela, y mucha gente que mira a la Argentina desde afuera empieza a decir, che, ya ahí no hay tanto riesgo, empecemos a jugar fichas, y eso yo estoy seguro, que se va a empezar a notar abajo en el verano. O sea, creo que vamos a llegar todavía hasta diciembre con una situación económica que hace una mezcla de paz porque todos los diciembre nos querían explotar el país, y de angustia a la vez porque todavía vamos a estar campeando una situación dura. Pero a partir del verano me parece que se va a empezar a compartir un clima arriba y abajo mucho más nivelado. Mirá, vamos a un tema que todos vieron en las últimas horas. Una fenomenal, fenomenal de Hollywood, de mejores producciones de cine y chitá, la publicidad del Mercado Libre con cola pinto, que tiene pintada la tecnología dinámica que van a ver 1.500 millones de personas en las pruebas y en el Gran Premio del Domingo de Marcos Rodríguez en México, y en La Matanza, mientras tanto, hundiendo una inversión millonaria, normalmente no como las canillas que inauguraba Cristina, los hospitales de La Matanza que nunca abrían, sino una inversión real. Y Pino Zabay le clausura y después se mofa y dice, bueno, que presente los papeles. Yo digo, esto lo tiene que ver la gente. Vos se lo tenés que explicar a la gente de La Matanza lo que está haciéndote mucho. Vamos, hacemos... Dejamos la... Yo, Nacho, ya no me voy a hacer bombo de mí mismo, pero dejo el cuero explicando eso y la gente lo ve, ¿eh? La gente lo ve al punto que siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la prueba para mí de que la gente no come vidrio? Que si el año pasado hubiéramos estado todos unidos en una sola lista, como hicimos en el Balotage, Espinosa no sería más intendente porque los votos estaban. O sea, la gente lo ve, no hay que hacer boludeces y darle una propuesta seria. Ahora, vamos a... Mientras vos hablabas de Mercado Libre, yo digo, Matanza, qué loco, ¿no? Vive siempre en una burbuja del tiempo, del tiempo feudal, ¿no? Entonces, cambia Argentina para bien, cambia para mal, Matanza siempre va para atrás. O sea, tiene como su propio riesgo, el riesgo Matanza. El riesgo Matanza aumenta, 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 aumenta. Vos venir a vivir a la Matanza es riesgo de vida por la cantidad de asesinatos, de delitos que hay desde la inseguridad. Pero venir a invertir a la Matanza puede ser hasta más riesgoso porque ponés miles y miles de millones de mangos que podrías ponerlo en cualquier otro país, lo ponés en Argentina, lo ponés en cualquier otro municipio, no pasa nada. Lo ponés en la Matanza, el riesgo aumentó por mil. ¿Entendés? Entonces, es un desastre lo que está haciendo este tipo. Es más, hoy tenés la competencia. Ahora se va a la sucursal de vacunación. Vos vas a ser intendente seguro. Más acá más vas a ser intendente de la Matanza. Vos tenés colegas tuyos cerquita, 3 de febrero, San Isidro, Vicente López, en su momento Lanús, en su momento La Plata, que atraen y llaman, dicen, yo te desgrabo, te saco publicidades tontas, te saco gavelas y grabámenes tontos, vení, invertí acá, por tanto yo no te cobro. Y la Matanza se mofa de uno de los empresarios más importantes de la Argentina, que le pone el esponsoreo a la Fórmula 1. Matanza tiene esa actitud, por lo menos desde que yo empecé a prestar atención a la política, que hace más de 20 años. De hecho, a Samsung, iba a invertir acá, una inversión mayor todavía, la que está tratando de hacer ahora. Y está en Cañuela, me dice, la planta. Samsung se fue a Cañuela. Coto vino a hacer 3 megaproyectos, uno se llamaba Ciudad Coto, era la primer ciudad Coto del país. Bueno, ¿sabés qué hicieron? Le pidieron el 20% de la inversión en Coima. Como Coto no entró en esa, le encontraron unos huesitos de algún ancestro de no sé quién, le pusieron las patrullas, lo clausuraron. Hace 15 años que todavía hay patrulla en la puerta de esa obra, solamente para que Coto no pueda seguir desarrollando una inversión que generaría laburo y riqueza. Entonces, lo del mercado libre es una conducta. Le metieron 15 patrulleros a mercado libre mientras en la Matanza es toda zona liberada. Para joderle la vida y coimear a un empresario, hay móviles. Para cuidar a los vecinos, laburantes, no hay móviles. Entonces, la lógica es todo lo contrario a lo que uno esperaría de un intendente que por más malo que sea, algo estaría preocupado de traer laburo. Creo que si viene laburo, se preocupa porque necesita más desocupación, más hambre, más pobreza, porque son más clientes, más clientes, más rehenes. Claro, mientras tanto el de arriba, fíjate que si le habla o no a la señora, si arma o no las listas, el Kichi, el soberbio egresado del colegio. Fíjate en qué está el gobernador, cuando no mirás en qué está el gobernador, que perdió la inversión, la mega inversión de la planta gasificadora en Bahía, se fue a Río Negro. Que perdió el barco del gigante argentino, el petróleo que trae un barco de 300 metros, lo lleva a Río Negro. Y el tipo anda encima de la Carlotto, los intenta reunirnos, se dan pelota. Un espectáculo dantesco. Bueno, es la decadencia de quienes estuvieron, nos pisaron la cabeza durante 20 años. En la provincia, no hay que negar, nos la siguen pisando. Pero no se esperaron un tsunami, o más bien te diría un sismo. ¿Viste el sismo que lo que no rompe lo sacude? Bueno, eso es la irrupción de mi ley en la política. Entonces, o están rotos o sacudidos. Los dejó... Claro, o parte las placas o se montan una placa sobre otra. Pero fíjate que lo que digo es que... Mirá, ayer estuve en Morón, que no es un municipio dividido, Gran Morón, no sé cuánto... Bueno, en Morón todo rota las calles, todo destrozado. Calles importantes, Lalo. Y bueno, porque justamente los tipos están en otra, ¿no? En el conurbano hay dos realidades. La de los intendentes que se ocupan de la gente, que están de la ruta 6 para adentro. Algún intendente que dentro del conurbano se preocupa de la gente. Y después tipos que llegan al poder para usarlo público, para construir su propio proyecto personal o para currársela o para financiar el aparato político, digamos. Entonces, esas dos realidades terminan asesinando la posibilidad de futuro de la provincia porque hay un interior muy productivo que se pela el tuje laburando, produciendo, generando. Y hay un conurbano que parasitea, ¿no? Entonces, la matanza, en lugar de generar riqueza, la echa. Y todo el tiempo pide más y pide más y exprime más la teta del Estado, en este caso provincial, porque de nación le cortaron el chorro. Entonces, para eso, Kicillof, que sigue manteniendo ese circo, se endeuda. Se endeuda. Estuvo así de cerquita de inventar plata. Casi es el segundo Quintela, ¿no? Sí, sí. La rioja. Estuvo atentada, estuvo atentada. Y bueno, es amigo de él. Es amigo de él. Y el acto se armó Pinosa que no fue ni un gobernador. Acuérdate, le armó un acto para presentar el binomio Quintela-Kicillofo, Kicillofo-Quintela, y no fue ni un gobernador. Bueno, eso es... Hay una dinámica del proceso. El proceso va hacia el cambio, hacia la libertad. Es inevitable. Eso los tiene en pánico. La discusión de ese proceso rompió un mecanismo que era el mecanismo nacional. El mecanismo provincial que se mantiene intacto dependía de ese engranaje nacional. Quedó en crisis. Hoy hay intendentes que no quieren que Cristina sea su candidata porque saben que los arrastra a la desaparición y les comen... Bueno, Randazzo se lo dijo en la cara. Randazzo, Florencio, vos lo conoces bien, un gran dirigente peronista. En la cara le firmó su desafiliación y dijo, yo con ella no voy a ningún lado, sigo siendo peronista, pero me voy. Lo que pasa es que lo taparon los medios. Viste lo que está pasando en los medios, ¿no? Van a reventar a... Se fue Leo Rodríguez, se están haciendo todos. Están en proceso de quiebra continental y hay un grupo que quiere comprar la mitad. Están ellos comprando los medios para ver si pueden tapar la realidad. Yo lo que digo, frente a esto, ¿no? Frente a esto. La oposición, está muy cerquita la campaña, Lalo. La oposición esta vez, ¿la va a ver? Mirá, yo creo que ya la vio. Creo que los errores del año pasado nos costaron oportunidades de futuro y libertad. La libertad de los bonaerenses todavía es una deuda por culpa de esos errores. Pero me parece que ya la vieron. Y sobre todo quienes tienen hoy la oportunidad de conducir, que son los que ganaron la elección. O sea, la libertad avanza, el presidente Millet. Ellos no... No hay lugar a competencias internas, eso es una decisión inamovible. Hay lugar a que se sume todo el mundo, siempre y cuando dentro del carro, cada melón se acomode, pero no venga a pedir abrir otro carro. Y eso está bueno. Segundo, si no hay paso, que es otra posibilidad que se elimine la paso, menos riesgo de esa división hay también. Y si hay internas, son solo entre afiliados. Entonces, eso está bueno porque se resuelve también adentro del partido. por otro lado, te digo que el tema de que haya por un lado la boleta única para votar a nivel nacional, abre la posibilidad de que Kicillof quiera despegarse de Cristina y dame a elecciones otro día a votar con listas sábanas, pero seccionales. Es complejo para entender para la gente, no es una elección, es una elección provincial que se vota por secciones. Claro, pero estarían divididos ahí lo que le pasó a la oposición. Exactamente. Claro. Y los divididos serían ellos. ¿Me explico? Pierden. ¿Sabés qué leí hoy? Hoy leí una nota que es impactante. Por ahí no voy a pronunciar porque vos lees tanto y te vas a ir al decir y todo. Hoy leí los votos del peronismo, escuchá, los votos del peronismo confundidos, perdidos, serán, es decir así, para Cristina, para Mirey o para Cristina, para Cristina o para Mirey. Como que sería finalmente Mirey la libertad más, es decir, este proceso virtuoso de saneamiento de la macroeconomía, de crecimiento en muchos sectores ya están creciendo y además de baja inflación, finalmente la gente, ese peronista que elige, no el kirchnerista el ciego, ¿no? El marxista, linista atrasado, podrían ir a Mirey, digamos, un título de etapa de un diario nacional, ¿eh? Bueno, eso, yo lo fundo en que el año pasado ya fueron, ¿sabes la cantidad de gente del peronismo que votó en la matanza a Mirey? Un montón, un montón, porque adentro del peronismo hay gente que tiene la visión del laburo, no todos compran la idea quinerista de empobrecer y usar por la pobreza y de robarle la dignidad a la gente, ¿no? Después, las ideologías como la ideología del peronismo y demás son como otra cosa, más lejana, pero en la vida real hay mucha gente que se dice peronista que quiere laburo, producción, inversiones, las cosas por derecha. Ahora, eso hay que saberlo capitalizar y creo, mira, Mauricio Macri le había dado la mitad de su capital de la noche a la mañana a Pichetto, peronista, para sorpresa de su propia gente, ¿te acordás? Pero, adentro de Junto por el Cambio nadie compró esa estrategia y en ningún lado más le abrieron lugar al peronismo. Bueno, Milley sí le abre lugar al peronismo y te dice, tabula rasa, si vos querés abrazar la cidad de la libertad, podés venir, listo. El peronismo tiene una lectura mucho más cercana por parte del presidente Milley de la que logró tener Junto por el Cambio, me incluyo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo vas a pelear para ganar en la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano? Si vos no interpretás al votante peronista, que no es lo mismo que transar con los delincuentes que te encontrás adentro de esa bolsa de gato, ¿no? Lalo, tanto de eso lo hablamos. Hablame de boleta única de papel, de ficha limpia que estaría por salir y de el tema de las PASO, si él tiene los votos, el Kichi, en la legislatura de La Plata para, digamos, romper ese tema, ¿o no? Bueno, empiezo por lo último. ¿Tiene los votos en una Cámara? O sea, ¿en una Cámara podría la oposición hacerle fuerza, en la otra Cámara no? ¿Me entendés? En senadores, sobre todo. Por el tema PASO. Claro, entonces, entonces, adherirse a boleta única implica que en la provincia de Buenos Aires se vote una ley para adherirse. Él sigue teniendo en una Cámara mayoría y cualquier ley, igual que en la Nación, tiene que ser votada por las dos Cámaras, así que la oposición todavía no puede imponerle eso. Con respecto a Ficha Limpia. Ficha Limpia que jugaría con la sentencia del 13. Exactamente, Ficha Limpia está casi ya madurada, lista para sacarla del horno y tiene tanto por el lado de la oposición como por el lado de algunos muchachos del universo quinerista, tiene, no quinerista, sino peronista, tiene la posibilidad de ser votada. Eso, si el 13 se ratifica la condena que tiene Cristina, podría tener aplicación directa sobre ella de que no puede ser candidata de más nada, pero puede ser presidenta de un partido político, porque un partido político no deja de ser una asociación civil privada, pero no puede ocupar ningún cargo en las listas ni en la gestión. ¿Ok? Boleta única, la gente tiene que saber que ya es ley nacional, que las candidaturas nacionales, el año que viene se votan diputados y senadores nacionales, se van a votar con una boleta única donde están los nombres de cada uno de las cabezas de listas, de todas las listas de todos los partidos. No hay una lista por cada partido y la gente tiene que, en una boleta única donde están todos, marcar con una cruz cuál lista es la que elige para diputados, cuál lista es la que elige para senadores, cuál lista, bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, si las elecciones provinciales se hacen en la misma fecha, va a haber que ir a votar a un lugar la boleta única y a un segundo lugar la lista sábana tradicional para los cargos provinciales, que ahí entran diputados, senadores provinciales y los concejales de los municipios. Hay dos elecciones si la provincia no se adhiere a boleta única. Una elección con boleta única totalmente transparente, no te pueden apanar la boleta, más económica porque no hay que repartir boleta a los pavotes, no hay que, la va a dar par el gobierno nacional, el Estado. Y la otra es la lista sábana tradicional donde van a intentar imponer sus aparatos, sus fiscales, chorrearse los votos, robarse los votos, la escuela, las urnas y todo lo que puedan. La última. Solamente dos crímenes, dos crímenes de sicariatos en Rosario, pero tanto Pujaro como Intendente de Rosario como Patricia miren muy bien. Y un día esta antropóloga que fue titular de seguridad dijo no nos explicamos qué están haciendo pero están haciendo las cosas bien en Rosario. ¿Por qué en Buenos Aires este Alonso que es un hombre oscuro que nadie sabe quién es? No, no toma el modelo Rosario. Digamos, si se puede luchar tranquilamente porque tenemos más policía, más gendarmería, ¿por qué no se aplica eso en la matanza donde todos los días vemos que los pobres roban a los pobres, se matan entre sí, hay narcomenudeo todo el tiempo? ¿Por qué eso, Lalo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué negocio hay? Bueno, en Rosario el Intendente pidió ayuda y el Consejo Deliberante votó el pedido de ayuda y la Nación fue a ayudar. El gobernador pidió ayuda el gobernador de Santa Fe y los diputados de Santa Fe votaron, aprobaron el pedido de ayuda y la Nación pudo ir a ayudar. Si el gobernador y los intendentes no piden ayuda y sus diputados y concejales votan ese pedido de ayuda, no se puede intervenir igual que en Rosario porque sería como una intervención que no está permitida no está permitida en la Constitución. Entonces, tenemos un problema. El intendente de La Matanza niega que La Matanza tenga un problema de seguridad y en mi opinión administra ese caos. Así que no creo que tenga muchas ganas de pedir ayuda a la Nación. Y Kicillof que soltó presos en la pandemia que te dice que vender falopa es una changa y está más del lado de los delincuentes que del lado de los laburantes me parece que tampoco tiene muchas ganas de pedir ayuda. Así que hay que ver cómo se puede intervenir en el conurbano. Cómo Patricia puede ir interviniendo en el conurbano a pesar de esa falta de predisposición de quienes lo gobiernan. Y es muy difícil que si vos tenés delincuentes como lo que tenemos en La Matanza sentado adentro de la municipalidad vos puedas sacar a los delincuentes que están en las calles porque está ponido desde la cabeza. Pero así todo Patricia tiene la facultad de atacar a las bandas criminales que cometen delitos federales. A los secuestradores a los narcos a los que están metidos en asociaciones ilícitas para el robo automotor bueno distintos delitos que causan mucha muerte. Yo sé que Patricia está a punto de anunciar un plan para intervenir en el conurbano para reducir la tasa de homicidios y atacar a las bandas del crimen organizado. Eso va a ser un notición y va a tener un impacto real. Cada vez que una banda grande en el conurbano cae fue la policía federal fue la justicia federal que se metió y metió el cuchillo. Pero si eso se intensifica vamos a vivir un poco mejor. No van a vamos a seguir en riesgo porque en la matanza de ser todo liberado cualquier pibe se afana en cualquier lado. Bueno eso no es un delito federal ahí tendría que ponerse las pilas para bonaerense el gobernador el intendente pero desde la nación ya se empieza a dar señales de intervención directa. Se está trabajando en un plan que va a ser anunciado pronto. Te tiro una frase de un pibe del conurbano no cuando aparecen los verdes porque en la medida no hay joda lo que pasa es claro los mandaron a otro lado los sacaron de los puestos y yo lo que pienso es lo que me tortura cuando se vaya a Kicillof ocho años que le comieron la cabeza a la bonaerense ocho años digamos la estructura burocrática todo lo que ha hecho Kicillof lo difícil es que todo en Buenos Aires hacer un trámite entrar en una página lo difícil son ocho años de Kicillof más lo anterior porque solamente con los cuatro de María Eugenia pero después hay que sumarle todo lo otro se puede Nacho se puede vos fíjate mira Miley agarró una papa caliente que nadie pensaba que pudiera agarrarse después de 20 años de destrucción de la bomba atómica Kineri yo creo que Matanza que lleva más de 20 años de una destrucción similar o peor a la que hizo el kinerismo con el país también se puede arreglar porque sé con qué sé cómo hay riqueza hay tierra fértil hay conectividad estamos en una región que tiene mucha población alrededor a la que podemos ofrecerle servicios productos sé que podemos Valenzuela agarró un municipio detonado después de 32 años y en un mandato en 3 de febrero y en un mandato lo dio vuelta o sea los argentinos no somos gente no somos gente que sobrevivimos tenemos capacidad somos audaces vamos al frente no sabemos entregarnos bajar los brazos luchamos por nuestra dignidad y y y Argentina te da las oportunidades nada más que con esas oportunidades estos tipos ves por ejemplo yo iría a levantarle la pared yo a Mercado Libre y contarle que se tenga que sacar a la matanza ¿eso en qué quedó? le pido que haga los trámites pero ¿cuándo se ¿cuándo se destraba eso? eso ahora está en una acción judicial en que Mercado Libre está pidiendo que la justicia intime al municipio a a a cesar con esa acción de bloqueo el municipio le puso patrullas ahí adelante y nosotros el otro día entramos y sacamos la faja de reta esa que estaba ahí y entramos pero hay patrulleros ahí entonces Mercado Libre es una empresa de de vuelo internacional tiene normas internacionales una una marca que respetar y necesita ir por los caminos que tiene que ir cualquier empresa de esa de esa dimensión y y Espinosa pidió ahora que un fiscal de la matanza accione sobre los que entramos el otro día y vale la pena decir que adentro del mercado central hay 15 empresas muy grandes entre ellas Quilmes y Coca-Cola y un montón de empresas que todas tienen sus plantas de logística igual que Mercado Libre no que contra Galperín la tiene contra Galperín y ahora no es que ahora no quieren a Colapinto son tan idiotas tan obtusos que ahora hasta tienen contra Colapinto o que tienen auspicio pero no se puede ser así yo te juro que no lo puedo creer son dicho sea el paso yo no sé si lo sabías pero Cristina tiene 30 mil dólares en acciones del mercado libre ah no sabía mirá así ahora te mando la ahora te mando la información entonces así son con todo hablan de los pobres y se afanan la guita de los pobres hablan de de hacer vivienda para los pobres y se afanan la guita para hacer loteos legales para los pobres hablan de de generar laburo y atacan a los que vienen invertidos pero por otro lado hablan de combatir al capitalismo y son los más capitalistas que pueden ser con la guita nuestra y la ponen en las grandes empresas de modelos del capitalismo como Mercado Libre entonces son tremendos son tremendos ya los conocemos la gente ya le picó el boleto y ya se lo sacó de encima viste que el 31 esta cámara mafiosa de los transportistas que manejamos ya menos la UTA que estaba bastante reacia convocaron un paro de transporte la UTA se niega bueno la CQT calladita digo frente a lo que te dije del mundo y lo que está pasando con nadie habla de inflación nadie habla el paro de transporte del 31 que opinas porque van a dejar a pie a la gente porque los ferreveros van a parar yo creo que se cae creo que que se cae y si no se cae va a salir un paro lastimoso vergonzante sin fuerza que estaría bueno para que sea el último porque creo que están en un ciclo en el que todo lo que intentaron de que fue o voltearlo primero voltearlo o frenar el avance del presidente Milley ya es una etapa superada Milley cruzó el río ya está en la otra orilla y noticias claro cruzó el robigón como te digo siempre la última después te despido y te dejo tranquilo que camines la matanza está más cerca un acuerdo por supuesto con cada uno con sus nombres con la boleta única en la provincia estructural para después poder en el congreso las normas que hacen falta entre la libertad y el PRO y otros más que se puedan sumar Peronita los radicales que se cindieron si, si, si está eso ya se está conversando lo han dicho bueno lo han dicho todos los referentes principales hace poquito lo dijo Mauricio porque por el lado del PRO todavía no no estaba claro Mauricio dijo que ya hay que construir una conversación de unidad para el año que viene y creo que está garantizado pero no tanto por por la habilidad de los y la conducta de los dirigentes que está buena sino por la gente la gente no ya te ya te enseñó el año pasado que si volvías con interna se castiga así que adentro todo el mundo adentro Lalo buen fin de semana siempre atentos cada vez falta menos cada vez falta menos para que arranque la campaña y va a arrancar con unos índices te repito está cerca el acuerdo con el fondo enseguida va a ser el acuerdo con el consorcio de banco de Inglaterra Santander sigue bajando la inflación preparate para la inflación de este mes que ya falta poco prepárate Lalo buen fin de semana y a las órdenes como siempre con la gente de La Matanza nosotros estamos siempre del lado de la gente que labura de la gente que labura invierte paga impuestos y quiere progresar del lado de la educación y de la justicia así que vamos a bancar a muerte gracias Nacho y buen fin de semana para todos los que nos entregan su dignidad sigamos así sigamos así que vamos a poner vuelta un abrazo no aflojar Lalo Creus referente importantísimo de la oposición en La Matanza pero